Su gato sabrá muy bien de qué va Aplauda, empieza ya, hoy te sorprenderá Llegó la bruja, te embruja La super magia de Sabrina ¿Aún no lo has visto? Pues listo Es para todos, divina Llegó la bruja, te embruja La super magia de Sabrina ¡Aterrita y te chica! Sabrina ¡Soy es linda y te chica! Sabrina ¡Alucina, te fascina! ¡Ajá! ¡Te embruja, Sabrina! ¡Sí! ¡Ajá!